Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En el complejo escenario político que rodea a Centroamérica, las tensiones entre Panamá y Nicaragua han alcanzado un punto crítico tras la controvertida decisión del gobierno de Daniel Ortega de otorgar asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli. Este último enfrenta cargos por blanqueo de capitales y sobornos en su país de origen, y su intento de refugio en tierras nicaragüenses ha generado una ola de críticas que tildan la oferta de asilo como perjudicial para la ya debilitada imagen internacional de Nicaragua. Cabe destacar que no es un caso aislado, ya que otros dos expresidentes centroamericanos, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, también han buscado asilo en este país, convirtiéndolo en un refugio para ratas acusadas de corrupción que huyen de la justicia. La decisión de Nicaragua de otorgarle asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, mantiene tensas las relaciones entre ambos países centroamericanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá advirtió a Nicaragua sobre las consecuencias que habrá por las declaraciones del exmandatario desde la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. Toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal desde la sede diplomática y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país. La negativa de Panamá a otorgar un salvoconducto a Martinelli, solicitado por Nicaragua, ha exacerbado las tensiones bilaterales. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua emitió un comunicado alegando que la denegación constituye una violación de las convenciones sobre asilo. Mientras la dictadura sandinista insiste en ofrecer asilo político a Martinelli, argumentando que su vida, integridad física y seguridad están en riesgo inminente en Panamá, la comunidad internacional observa con preocupación esta dinámica que pone en entredicho el respeto a los principios democráticos. Panamá se negó a otorgarle un salvoconducto al expresidente Martinelli para viajar a Managua y establecerse como asilado político. En respuesta, Nicaragua acusó a Panamá de violar el derecho humano de Martinelli de tener un asilo. No reconocer el asilo y negar el salvoconducto constituye una violación a las convenciones sobre asilo que establece claramente que el gobierno del Estado que otorga el asilo podrá exigir que al asilado sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible. En el tejido complejo de corrupción que envuelve a Nicaragua surge un nuevo protagonista en la trama, Javier Morales, el testaferro de los Ortega Murillo. Este individuo ha recibido generosas donaciones de valiosos terrenos estatales en zonas de alta plusvalía. Esta revelación arroja luz sobre la manera en que la pareja dictatorial actual ha optado por distribuir tierras y recursos que, por derecho, pertenecen a los nicaragüenses, entre sus allegados más cercanos. La falta de escrúpulos por parte de estos criminales se evidencia en su indiferencia hacia la población honrada del país, que se ve obligada a enfrentar duras condiciones de vida mientras ellos disfrutan de lujos y regalan terrenos en busca de ganancias desmesuradas. En este sombrío escenario, los ciudadanos trabajan arduamente en sus empleos para asegurar una existencia digna, mientras la élite gobernante continúa con su despiadada maquinaria de beneficios propios. En junio de 2020, la Procuraduría General de la República entregó pie de gigante a Javier Ernesto Moral Escuadra en calidad de donación. Javier Moral Escuadra es un ingeniero civil allegado a los hijos de los Ortega Murillo y es hermano mayor de otro conocido testaferro de esa familia de nombre Eduardo Germán Moral Escuadra, quien aparece como socio de al menos ocho de las 22 empresas que, de acuerdo con una investigación del periodista Octavio Enríquez, publicada en Confidencial, usa la familia presidencial para hacer negocios con el Estado. El dictador Daniel Ortega, después de permanecer 46 días fuera de la esfera pública, reapareció en la vela de la señora Marian Maymi, esposa de Federico de Jesús Lacayo Álvarez, conocido como Pitín Lacayo, ex asistente de Ortega. La falta de cobertura oficialista sobre este evento suscita interrogantes sobre la transparencia mediática y la posible manipulación de la información por parte del régimen. La última comparecencia pública de Ortega fue el 27 de diciembre del 2023, fecha en el que resucitó al Ministerio del Interior. El domingo 11 de febrero, fue Javier Díaz Lacayo, sobrino de Pitín, quien compartió una fotografía en su cuenta de Facebook la noche del domingo. Llama la atención que ningún medio oficialista hasta esta hora no ha publicado nada sobre la comparecencia de Ortega en la vela. Daniel, solidario con nuestra familia, escribió Díaz Lacayo en sus redes sociales, acompañado de la foto de un Ortega serio, mirada fija y reposando sus brazos en el hombro de Díaz y de una de sus hijas. Un año después de que el régimen de Ortega despojara de su nacionalidad a 317 nicaragüenses, dejándolos apátridas y violando convenios internacionales de derechos humanos, persiste la opresión. Este gobierno ha violado sistemáticamente los derechos humanos de aquellos considerados enemigos de su método de gobierno, perpetrando encarcelamientos injustos y destierros. La población nicaragüense sufre la pérdida de sus seres queridos, la expropiación de sus bienes y la obligación de comenzar nuevas vidas lejos de la tierra que los vio crecer. Son tantos los atropellos que ha cometido la dictadura que este vejamen ha pasado, por así decirlo, casi desapercibido. Pero decretar la muerte civil en el siglo XXI a una persona es uno de los delitos de lesa humanidad. Y bueno, la dictadura resolvió aniquilar a 317 nicaragüenses de toda condición. Ahí iban periodistas, abogados, mujeres, varones, jóvenes, personas de la tercera edad, empresarios, religiosos, de todos los territorios del país. ¿Qué pretendía la dictadura al decretar la muerte civil? Aniquilarnos, porque soy una de esas personas, aniquilarnos políticamente, aniquilarnos jurídicamente y aniquilarnos moralmente. En medio de estas prácticas, la comunidad internacional debe permanecer alerta y condenar las acciones de un régimen dictatorial que ha asumido a Nicaragua en un oscuro capítulo de opresión y violación persistente de los derechos fundamentales. Somos hermanos los nicaragüenses, pero hay quienes dejan de ser nicaragüenses por su conducta, por su actitud, por demandar acciones contra su propio pueblo y su propio país. Que no me están haciendo castigo para Nicaragua porque no son ellos, no son ellos los que están malgastando, robando, arrebatando los bienes del Estado nicaragüense y los patrimonios de los nicaragüenses. Nos vemos en el próximo reporte.